Solo tenias un trabajo y me pones construccion A ti, eso es Killish Es increíble, boludo Si, ya se, si Es que son iguales, boludo, son iguales los iconos de rank de dado, boludo Hay que leer Ah, soy jugador de Benji, pero ya no leo Bueno Why are you running? Te dejo este entonces El espacio del 7, eh, extremo frente, eh Ay, a la mt Y si despues le pego headshot Ay Toma 110 Me... Me mando a la mierda el auto Muerto Que es eso? Gol Rompo todo 40 Muerto uno Toma ¿Y otro? Medalla de Hades Sifon era? No Si No se 110 Riffin Puta madre Que tesoro Hay no hay, pero... Ah, esta blanco el griffin negro Ya voy Muerto Hay mas tesoro Luciano 2024, 2024 ¿Cuánto pega esto? ¿Uno? Vea zona que no te voy a... Let's go ¿Tenes movimiento? No Ahora te dice si estas marcado o más o menos Hay el techo No se Ah, te da impulso boludo Lo maté Lo de apretar no vez es el espacio No entiendo por qué haces eso. Acabas le traje el espacio en el aire. No sé cómo lo mate. Voy a darte misa, gracias por el botiguín. No, no nos curas mal la medalla esta no anda, boludo. Ah, quedan dos. Yo necesito escudo. ¿Es verdad? Necesitamos escudo. ¿Que no nos cura la medalla? ¿Qué va a curar, boludo? Si ahora hacen efectos diferentes. Es verdad. ¡Eh! ¿Están ahí? Vi a uno. Descargué las cosas yo. Está blanco, muerto uno. Está un botardo. Un trámite. Un trámite. Un trámite. Plata uno. Ah, pero es verdad que es construcción. Qué paja. Ay, no. Plata dos. No grabé esa explosión de bomba, loco. Eran dos Death Game, eh. Y dos contones, ¿verdad? Si. Y no es ninguna broma. ¿Bot? Superhéroes. Ah, un bot que es nice, bro. Ay, dale, viejo. Misó pelota. Mmm, el recoil no me dejó matar. De atrás. Ahí. Ay, tiene que ser una puta jojojojo. ¿Qué? What? Te vio. Ah. Eh. No sé por qué perdimos hoy. Mi esquizo va descalzo. Hm. Va a venir sin chalabolo. Ouch. Qué pelea inválida estamos teniendo, por ahí. Mirá, me tira batería. Mirá, me tira risa el burro. Toma. Ahí viene uno ya. Ay. 55. Ay, lo dejándose de vida. Uh, pero esto se da. Impulsaciones. Uh, God. Escopeta rápida. Bueno, dos asaltos tengo. Ah, estamos en el lugar del teleport. Él se piensa que yo no tengo. Ahora subí mucho y no puedo bajar. Ahí lo veo. Dios, qué pesado. No, no, no. No se baje acá. Eh. Lo reveló. 48. Ahí vino el otro. Vale, botiquín. Lo tengo acá al lado. Concha de su madre. Toma. 30 creo que va. Pelotudo. Es que horrible este lugar, boludo. No se ha moriado por la amiga. Antes sí, fui muriendo. Se elimina al jugador enemigo. Mmm. Un contrato. Oh, gracias. Visite la misión. Y tengo que matar al que estamos pegándole. Uy, acá hay alas Acá hay alas también Eh La vi Volando 106, hay un superhéroe que va a caer Ahí Ahí va el otro De hecho mierda, de hecho mierda De hecho mierda Craqueado, craqueado Muerto Muerto Llegado a matar ares No sé para qué Ahí para el otro Ahora vienen los objetivos, ahí está Muerto Ah, claro, murió de una Ah no, pero ahí me pasa Todavía está ahí Llegate, loco Blanco Y sí, va a correr como la otra vez No sé, no tengo escopeta ¡Bal armas sin cargar! No me das el efecto, hijo de puta Ahí va Otra bala Uh, uh Uh, uh No caí aparte O peleamos de lejos o no hacemos nada Ahí están 116, a la G-hunter 116, te llevas Ay Dios mío, una escopeta por fin Bajaron, bajaron en el bunker Allá hay uno 116 otra vez a la puta Bomba al bunker Pegón de atrás creo Let's go Let's go Ah, carga muy rápido Vamos a tener Cargador ampliado Ahora parece que siempre suelta bueno Por alguna razón lo habrán puesto No escucho Ahora sí Se viene No, faltan baterías Vestida, bojo Oh Go 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 I feel you there, become so tired, so much more aware, I'm becoming this, all I want to do is be more like me, and be less like you, and I know I may end up failing to, you were just like me Bo, podes hacer un remix y subirlo a youtube y... y quedo re bien, tipo Nah, well Earth, faltan mas gente, boludo, sabe lo que es ok ok e ah 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 no sé ahora lo pide sólo viene la zona ah es que es una partida ah ah es que no rompió la bala me comió la bala que asco no rompió la bala no rompió la bala no rompió la bala no rompió la bala como me comió la bala o salió el coso que le pegué y todo no rompió la bala 116 otra vez no no se va a ir esto no ah cuatro vidas ah launchpad uy lo que me dio uy lo que me dio uy lo que me dio no rompió la bala de este ay me gasté el la calavera la calavera ay queda para acá la zona estoy dispuestísimo ah queda ese solo ah queda ese solo ah quedase solo toma 32 lo cancelé 3 de vida nuevo 3 de vida 3 de vida ese es mi BM Namp ¡Vamos más! ¡Fuego 3! ¿Una Headhunter? ¿Una Headhunter? ¿Tenía? ¿Era una Headhunter? ¿Una Headhunter? ¿Una Headhunter? Sí, sí, eran 3 Ah, quedando los dos primero, eh Ese es un cel... Ah no, no una tortuga. ¿Y el otro dónde va yo? ¿Para yo acá arriba, no? Se mató. Ah, estaba acá arriba. Se salió corriendo. ¡Se mató! Saltó por la ventana y se mató. Lo maté y después la tiré de arriba. No, mi arma está silenciada. Está silenciada mi arma, boludo. ¿Y eso? Arriba. ¿Que si no me estuvieran pegando de 5 lados diferentes? Voy a arrullar ya. Ah, es un bot. Es el bot contratado. ¿Esa granada? My bot. No voy, eh. Estoy acá. No suena el AK o la puta. 40. Ahí no explota la gasolina. Ah, sí. Pegan de la derecha. ¿Qué pesado, boludo? Sniper, boludo. ¿Van a necesitar un terreno alto? ¿Van a necesitar un terreno alto? Yo un sniper. Eh, mira, se llenó de agua esto. Va, lo apoyaron. Va, 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 va. Paso de acá. Hay uno cerca de acá. Ay. Cagón. Despacito, güey. 30. Pajado, que no tenga sonido mío acá. Dios. Parizón. Eh, 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 eh. Puta madre, justo no lo veo. Ah, y ahora sí tenemos ficha. Mira todo lo que tiene. Naper, si mira. Acá hay otro. Ya están subiendo, así que. Let's go. Le pe. Un momento decisivo. Rápidas. Ay, si tengo cosas, de verdad. ¿Dónde, dónde? Es buena siren, eh. La tocada. Uy, se murió uno. Se va bien en la calle y le tira los rayos, eh. 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 ¿Dónde es eso? Allá. Toma. No sé cuánto demoran en cargar las cositas. Hay uno allá en la... Oh, no. No, espera que termina, sonido de mocazón. Iré colorines. Sonido. Tocao, 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 tocao. Uuuu, muerto. Qué tiro, la puta madre. Uy, tiene chapa. Está el otro ahí. 49. Pero qué puta espejo, chaval. Ah. Esa es la del Thresh. ¿Los cuy, las armas? ¿Y las armas de las místicas estas, las GO? No, no vienen todavía. Ah, todavía no están. No. Hay que salir de acá, estamos en un lugar complicado. No, no, no. Uy, los anipasos se vienen. Ya los traño, boludo. Pasamos de un rancho de mierda, boludo, a esto. Nos van a sacar, ya los traño. Ya van. Se están pillando ahí. No es a fuente ahí. Pero es un carajo, boludo. Tan solo, tan dispuesto a que... ¿Y tiene el sniper? 121 al del sniper. Ah, lo tiré de las balas, hombre. Uh, qué es mi paso, pegué. Aquel, aquel. Aquel, aquel. Ya sé. Aquel, aquel. 20. No le pego una, 20. Muerto. Muerto. Pero aquel, aquel. Ya lo maté. Es que la térmica está jodidamente de Brawken acá. ¡Eh, eh, izquierda! 120. Dios, lo que estoy pegando, what the fuck. Se fue para ti atrás. Lo maté. De la derecha. Lo rematé. Ah. Abajo, abajo. Derecha, izquierda. Alas y impulso, ¿qué traigo? Muerto. No me voy a recargar. Se me murió Ardenis. A ver si veo de algún lado. Me flipan a ver tres pibes en esta zona, boludo. Vale, como lo predigí. Voy por la calle, obviamente. Atrás del árbol. Muerto. Ese tiene dúo. Va a volar. Ahí le pego al otro de atrás. Ahí queda. Ah. Acabamos, Santi. Ya está. Ya ahora ni paso que pegué ahí. Olvídate. Apenas arranqué, ya estoy en Bloodman 1.